¿Cuál es, en tu opinión, el principal problema de la ciudad? Hay muchas cosas que tendríamos que resolver. El reclamo número uno hoy de la ciudadanía es seguridad. A la gente le urge regresar a caminar con tranquilidad en nuestras calles, que los hijos no se despidan a la hora de irse a la escuela y que te quedes con el pendiente si los vas a volver a ver o no, que salgan a divertirse y que tengas la tranquilidad de que van a regresar. Prioridad, la seguridad que va de la mano con el tema de combate a la corrupción. Es un círculo, el Estado de Derecho, hacer que la ley se aplique por igual. El nombre de la seguridad de corrupción, ¿correcto? Yo hablaría de la aplicación del Estado de Derecho, que va en ese sentido.